Uno de los propósitos de la Administración del Ingeniero Bermúdez es vincular a los jóvenes profesionales velumbrenses. Y esta es la demostración de que ese compromiso se está ejecutando. Ingeniero Bermúdez, su secretaria, que estuvo hasta hace poco acompañándola, hoy se posesiona en un cargo administrativo. ¿Qué representa para usted como primera autoridad el que esta joven profesional también haga parte de ese compromiso al que usted se comprometió en campaña? Claro que sí. Nosotros decidimos y le propusimos a la comunidad que íbamos a gobernar con los mejores velumbrenses, con jóvenes y mujeres preparados para prestar el mejor servicio a la comunidad. Hoy con María Camila estamos mostrando nuestra voluntad. Ella queda nombrada en provisionalidad como psicóloga en la comisaría de familia porque estamos seguros de que una mujer velumbrense preparada, seria, honesta, comprometida puede prestar un excelente servicio en esta dependencia tan importante de nuestra administración. Las mujeres juegan papel importante. Primera dama, Patricia Corrales, ¿qué representa para usted como gestora social el de que ese compromiso de inclusión, de que las mujeres jueguen ese papel importante dentro de esta administración? Hoy con este nombramiento de María Camila. Octavio, muy contenta de saber que las mujeres velumbrenses tienen mejores puestos, pueden acceder a tener una mejor calidad de vida y María Camila se lo merece por todas las cualidades que ella tiene. Lo ha demostrado en los cargos que le han colocado. María Camila, felicitaciones. Y para su vida profesional, ¿qué significa este nombramiento? Muchas gracias Octavio, para mi vida profesional es un crecimiento enorme, darle las gracias a la alcalde, a doña Patricia por darme la oportunidad, por creer en mí y por poderles demostrar de que también los jóvenes podemos ejercer grandes cargos. Los padres se deben sentir satisfechos, uno como padre de familia, pues ver que sus hijos están creciendo en lo personal y en lo profesional. Fernando, me imagino que usted es feliz. Yo todavía estoy sin palabras, me siento, hoy me siento emocionado. Vamos a darle muchas gracias al señor alcalde, a doña Patricia, que le dio la oportunidad de mostrar la gran persona que es María Camila. Y la mamá, ni se diga, aunque es una mujer, y lo digo con toda sinceridad, de muy pocas palabras, pero creo que está feliz hoy. Sí, mucha gratitud por María Camila, por el alcalde, por doña Patricia y por las personas que la han apoyado. Y sobre todo por los valores que le han inculcado. Mire, con este equipo del Bienestar para Todos, alcalde, creo que en esta recta final de este gobierno, cuando a 10 meses para culminar, pues creo que aquí prácticamente lo que se está demostrando es de que se empezó con pie derecho y se terminará con pie derecho. Claro que sí, generando las oportunidades para los velumbrenses, a los jóvenes, a las mujeres. Y ante todo, dejando una administración bien consolidada, bien conformada, y pensando en la familia velumbrense. En los últimos días, tres mujeres se han posicionado en cargos muy importantes. Ese es el gobierno del Bienestar para Todos. Seguimos trabajando para que Belén de Umbría siga avanzando y siga creciendo. Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para Todos.